Hola, hola, bienvenidos al estilo de Argelia en donde aprenderás a aprovechar toda tu ropa, decorar y organizar y ahora hasta limpiar tu hogar, todo eso con estilo y con muy poco dinerito. Bueno, en el video pasado le tocó la limpieza a mi baño, fue el primer video que hago de limpieza. Si gustas pasar a verlo, aquí te voy a dejar, no sé, por aquí o por aquí te voy a dejar el link por si gustas verlo, el del baño. Bueno, este video va a ser un poco diferente. Vamos a ir a la tienda Suburbia, aquí en México, bueno, aquí en Ciudad Juárez hay una y pues hay mucha ropa y mucha variedad y pues los voy a llevar allá para medirme algunas cosas y para enseñarles las ofertas que tienen. Así es que nos vamos para allá. Bueno, ya llegamos aquí a la tienda, miren, hay muchos descuentos, 50% de descuento. Esta ropa ya se ve un poquito más de verano, 299 estas blusitas. Y esta blusita, miren, está muy bonita, tipo camisa. Está muy padre, está un poquito caro, 399, pero tienen muchas ofertas, como si compran una, la otra mitad de precio y así. Miren qué bonita la mascada. Hay chamarritas, miren este outfit me gustó mucho. Esta chamarra de mezclilla con un pantalón súper skinny y con una camisa ahí de botones a rayas. La camisa está 399, está un poquito elevada. Aquí es de las tallas extra. Son como de 14, 15, 16. Y esta chamarra, miren, esta chamarra les digo el precio. Miren, les dio este 499, 400, no, 599 pesos. Esta es la área de las tallas extra. Pues uno que es mamá, pues para seguirse viendo muy guapa y muy moderna. Miren, pero los pantalones, aquí vienen los skinny, súper skinny. Los, pues los, ahí dice leggings también. Y hay muchas ofertas. Ahorita les voy a mostrar, miren, aquí 50%. Hay playeritas hasta de 100 pesos, de 199 pesos. Estas playeritas, miren, estas 119 pesos. Es como un sotercito. Está muy bonito. Hay para todos los bolsillos. Si ya tienen más dinero y pueden invertir en más, pues se puede. Y si no, pues también llevan poco dinero, también pueden salir con algo. Estas también son ofertas. Hay ofertas en la etiqueta color naranja, ese 60%. Ahorita está la tendencia mucho el color mostazas. Miren esa falda, qué bonita con esas blusas. Está muy, muy bonita. Ahí les digo el precio. 398. Y luego el saco. Ya si quieren armarlo. O igual ponerle una blusa negra. Aquí está el juego. También la... Estas chamarritas se me hicieron así como que un poquito chafitas. Así como que no son de buena calidad. Muy, muy delgadas. Y también el precio, pues no se me hicieron tan baratas. 699. No le alcancé a ver bien. Bueno, y estas chamarritas sí se me hicieron de mejor calidad. También son cuadradas. De hecho, pues hay muchas chamarras ahí que son de ese estilo. Esta está en mil pesos. Está un poquito cara. Y aquí tiene la chamarra color mostaza o amarillo. En la cámara, pues no se aprecia bien. Miren, aquí también están suéteres muy, muy padres. Este es un suéter también color amarillo, color mostaza. Con botones y tienen dos bolsitas a un lado. Estos son de 299 pesos. Están muy, muy padres. Están muy padres, de muy buena calidad, muy calientitos. También aquí les voy a mostrar. Bueno, esa es la chamarra que les digo que no se me hace de buena calidad. Está muy, muy chafita. Mucha chafita. Pero ahorita les voy a mostrar otras que son de mejor calidad. Son la misma. Esta es de mejor calidad. Esta es un poquito más gruesa. Está 498. Y aquí hay ropa así como para ejecutivas, como para la oficina, con sacos. Pero si fijan, ahí hay muchos descuentos. Miren, etiqueta roja o etiqueta naranja. 346 o 49. Pantalones de vestir, sacos, blusas. Pues hay para todos los estilos. Y para todos los gustos. Miren, 249. Este es un vestido. Este es un vestido. Chamarras. Pero sí está muy grande en la tienda. Y para todos los estilos. Miren, sacos. Ese saco está muy bonito. Está muy, muy bonito. Y aquí están los conjuntos. Este se ve más primaveral. Y ya este vestido, pues está muy económico. Y también está muy bonito. Y este es como para así más tiempo de frío. Está 249. Está muy bonito. Y este trajecito, pues ya es más primaveral. Y pues todavía también están las flores. Les voy a mostrar también 50% de descuento. Hay muchos chalequitos. Pantalones de mezclilla. A 199. Miren aquí. La pieza. Que son blusas. Y pantalones de vestir. Hay muchas cosas que... Pues hay para todos los gustos. Les digo. Para andar más casual. Y para andar más... Más deportiva y todo. Miren, estas... Bueno, estas flores. Este vestido está muy bonito. Pero está más primaveral. Las flores así grandes, pues se prestan un poquito más para primavera. O para verano. Y ahorita ya están saliendo. Ya están saliendo. Toda esta ropa es un poquito más de verano. Está muy bonita. 499 cuesta el vestido. Y eso ya está saliendo. Y no conviene comprar un vestido ya. Que está saliendo ya temporada tan caro. Está bien comprarlos cuando ya van a salir. Pero que los ponen muy, muy rebajados. Pero hay acá. Hay otras ofertas. Miren, aquí dos pantalones por 450 pesos. Están muy padres. De muy buena calidad los pantalones de mezclilla. Uno por 299 o dos por 450. O sea que nos conviene comprar dos. Y también los suéteres. Miren, aquí están los suéteres. Estos están un poquito más caros. Son de 400 pesos. Pero muy buena calidad. Muy gruesos. Están muy, muy padres. Y los colores pues no se aprecian bien así en la cámara. Pero sí están muy, muy llamativos. Bueno, para los que nos gustan. Las que nos gustan los colores llamativos. Miren, aquí también otra vez el color mostaza. Está mucho la tendencia de color mostaza. Aquí tienen un suétercito. Aquí les voy a enseñar más. Más suéteres. Miren, aquí está otra color mostaza. Esta es una blusita muy bonita. La combinan ahí con un pantalón de mezclilla. A 398 pesos. También este ya está saliendo ya de temporada. Pero también, miren, si fijan, hay suéteres. Esta chamarrita de mezclilla está muy bonita. Ya se pueden poner igual esa blusita y poner con una chamarrita de mezclilla. Estos están 500 pesos casi. Y pues acá están los suéteres. Ya lo que nos surge más. Y aquí están las bufandas y chalinitas muy calientitas. Están en 290... No, en 199 pesos están muy padres. Están muy, muy padres. Nos sacan de apuro. Ahora es cuando empieza el frillito. Y aquí están como unos leggings 448. Se va a hacer un poquito elevado. Les conviene comprar dos pantalones de los otros dos por 455. Miren, esta blusita está bonita. Aquí les voy a enseñar un pantalón también. Esta blusita sale en 399. Se me hace un poquito elevado. El precio no se me hace tan así como para ese precio. Miren, este pantalón pues es el skinny. Está ya extra. 36. Está muy bonito. Es de esos deslavados. A ver, vamos a ver cuánto cuesta. 399. Pues está muy en tendencia esos pantalones. Está así como de esos que están cortados nada más con tijera allá abajo. Y también aquí, miren, a 199. Un chorro de blusitas. Y como les digo, miren, aquí también está el pantalón a 199 pesos. Este saco me gustó muchísimo, pero sí, la verdad, se me hace un poquito elevado. Se ve de muy buena calidad. Se me hace un poco caro. Está a 1,300 pesos. Pero está muy bonito. Y pues la verdad, pues, para comprarlo y para que nos dure bastante. Y no es para ponerse así como que todos los días. Miren los maniquis qué bonitos se ven con sus faldas y sus mascadas. Nos dan aquí unas ideas para cómo poder usar la ropa, verdad. Miren, este saco también me gustó mucho. Este se ve así como más para lluvia. Se ve un poquito delgado, pero está muy bonito. Y el color no se aprecia bien, pero está rojo. 698 pesos y se me hace bien el precio. Y está muy, muy bonito este saco. Me voy a llevar unas cosas de al mostrador para que, al probador para que lo vean. Miren, este vestido también me gustó mucho. No es de esos acinturados. Es así un poquito más flojo, un poco más relajado. Está 499. Miren, acá hay otros vestidos. Hay vestidos, vestidos, vestidos. Igual se pueden poner los vestidos con mallas. Como en el otro video que les mostré. Ya con unas buenas mallas. Una blusita de manga larga muy calientita. Y arriba se pueden poner un saco. Y se pueden poner botas, zapatos, tacones. Miren, esos sacos están muy bonitos. Bueno, ya me traje esto al vestidor. Me traje este saco que es de 1,300 pesos. Es en la talla L. Este también es en la talla L. El otro saco, el rojo, que les dije que me gustó mucho. Y también me traje el vestido este que no está cinturado. Está un poco más relajado. Este también es en talla L. Este era de 499 pesos. Este vestido estaba de rebaja. Está muy bonito. Este es más así para tiempo de frío. La tela está muy gruesa. Muy calientita. Y es así un poquito tipo stretch. Este estaba rebajado de 499 a 349 pesos. Está muy bonito. Muy bonito. Me gusta mucho. Y también me traje esta chamarrita que es así como naranja. Naranja fuerte. Tirándola así como tipo rojo. Pero es naranja. Está muy bonita. Se me hizo un poquito cara, pero me la traje para mostrárselos. Cuesta 999 pesos. O sea, mil pesos. Y también me traje este suéter que es XL. Es 3 cuartos. Es color amarillo. Igual no se aprecia bien el color, pero está muy amarillo. Me gustó bastante. Me lo traje también para mostrárselos. Este vamos a ver cuánto es lo que está saliendo. Si nos gusta. 398 pesos. Bueno, les voy a mostrar cómo se ve. Empezamos con este suéter, el amarillo. Se fijan, pues me gusta que quede así poquito ahorita. Lo quiero así un poquito guanguito. Es 3 cuartos. Y traigo un pantalón skinny. Me cubre perfectamente. Aquí se los voy a mostrar. Me gustó mucho este suétercito. Me gustó bastante. Ahora seguimos con la chamarrita. La naranja. Se fijan, tiene plástico en frente pues de la tela de chamarra. Y a un lado tiene así como de suéter. Así como de suéter para que quede ajustadita. Y así nos veamos un poquito más acinturadas. Está muy bonita. Muy bonita esta chamarra. Me gustó bastante. Ya sea abrochada o desabrochada. Aquí le abro la puerta para. Hay un espejo enfrente para mostrarles. Cómo se ve. Está muy bonito. Está muy bonito este chamarra. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y también porque tiene así como tipo suétercito. Tiene tipo suétercito. Ya les voy a mostrar este. La otra ropa. Esta chamarrita me gustó bastante. Pero con otra blusita de otro color abajo. Para que resalte más. Ahora ya me puse el abrigo. Este se me hace que fue mi favorito. Pero si está un poquito carito. Está a $1,300 pesos. Pero de muy buena calidad. Me gustó bastante. Y a cintura. A cintura. Ya con este saco. Lo que nos pongamos. Si nos queremos poner un pantalón de mezclilla. Hasta con tenis. Pues también nos eleva bastante el outfit. Bastante. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Y también igual con unas botas altas. O tacones y mallas. Pues nos levanta bastante. Está muy bonito. Y de hecho yo pensé que le iba a quitar unos puntos. Porque pensé que no tenía bolsas. Que eran de adorno. Pero nada. Que sí, sí tiene bolsa. Así es que sí tiene bolsa. Y eso. Pues me gustó mucho. Me gustó mucho este saquito. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí ponganme en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Y cuál fue el que más les gustó? Bueno, y también ahora sigue ese saco. Que es el segundo favorito. Me gustó bastante este saquito. Este se ve un poquito más casual. Un poquito más casual. Me gustó bastante. También es tapa poquito. Está larguito. Aquí se los muestro. Abro la puerta para mostrárselo. Y se fijan hasta con tenis. Y así casual. Pues también. También luce. También luce. Ahorita me lo voy a abrochar. Ahorita no puedo. Aquí voy a abrochármelo. Por más que quiera. No puedo. Ahí se los muestro. Me lo voy a abrochar. Voy a tener que apagar poquito la cámara. Para abrochármelo. Porque por más que le hago. No puedo. Así es que. Aquí ya me lo voy a abrochar. Miren cómo se ve abrochado. Miren bien acinturadito. Hasta se me ve una cinturita. De avispa. Y viéndolo. Pues es talla M. Es talla M. No es talla L. Es talla M. Y me gustó bastante. Me gustó bastante. Cómo quedan los botones. El corte. Me gustó mucho. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se ve bonito? Está muy 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 padre. Miren así con pantalón de mezclilla. Igual. Con tenis o con lo que sea. No hay pretexto. De vernos guapas. Me gustó mucho. Y ahora me di este vestido verde. Que les digo que no es acinturado. Es un poquito más relajado. Pero la verdad sí me quedó un poquito grande. Ya hasta me siento más flaquita. Porque me quedó grande. Esta ya L. Y me quedó grande. Es abajo de la rodilla. Y me fascinó que tenga estas bolsas ahí en frente. Me gustó mucho. Mucho me gustó. Nada más que como que una talla menos. Y yo creo que me queda bien. Porque esta me quedó un poquito aguadita. Hasta de las mangas se me hace que se vea un poquito grande. Me gustó mucho los detalles de los botones como de madera. Me gustó bastante. Aquí voy a abrir la puerta para enseñarles. Nada más que al momento de abrir. No sé cómo que me pongo en un lugar donde no hay luz. Y como que no se aprecia bien del todo. Pero para que lo vean más. Cómo se ve. Tal vez el color no se apreciará. Pero se ve como de largo. Y como se ve. Bueno este me quedó un poquito grandecito. Miren este vestido me gustó mucho. Este es talla L. Si se fijan este sí me quedó. Pues yo digo que bien. O también me quedaría yo creo una talla menos. Y también yo creo que se me vería bien. Este es talla stretch. Es muy calientita esa tela. Me gustó mucho el detalle también de todo. También queda abajo de la rodilla. Me gustó el detalle de ahí de enfrente. Eso me gustó mucho. Me gustó mucho ahí en el pecho. Me gustó cómo quedó el detalle. Pero yo creo esa talla yo creo sí me gustaría. Bueno pues ya regresamos. Fue una experiencia. Porque hay demasiada ropa. Yo creo que tendríamos que hacer como uno, dos o tres videos. Para mostrarles todo. Hay muchas bolsas, hay zapatos, botas, hay de todo. Y pues la verdad sí hay muchas ofertas. Pues tuvimos que llegar y grabar y llevar ropa al vestidor. Y pues así tengo que llevar otra vez para mostrarles todo lo que hay. Bueno no les puedo mostrar todo. Pero lo que más o menos me gusta y lo que más o menos también a ustedes les gusta. Me pueden poner ahí bajito en los comentarios. Qué es lo que les gustaría que les mostraras. Si pantalones o pantas o vestidos. Hay muchos sacos. También hay muchos así como porongos o como ponchos. Muy bonitos y también muchas bufandas. Hay muy bonitas. Bueno después les hago otro video de Suburbia. Pero me ponen ahí en los comentarios qué es lo que les gustaría que les mostraran para Mediemelo. Y también ahí le puse las tallas para que sean más o menos una idea. Bueno ahora sí nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!